Bueno y acá seguimos, acá tenemos la figura de Hulk, y acá a Bruce, acá al costado tenemos las fotos del lobo del aire, las cartas quiero decir, cartas del lobo del aire, y acá tenemos las cartas del auto fantástico de la línea Cromi, acá tenemos figuras de la película Mascotas, que son de McDonald's, estos dos personajes de Toy Story, Woody y Buzz Lightyear, también de McDonald's, estas figuras de Hanna Barrera son de la línea de las piedritas Villiken que se vendían acá en mi país, y después había otra línea llamada Bananitas Maguila Gorila, después también hay algunos personajes que hice en Porcelana Fría, como Johnny Quest, Mandibulín, después tenemos ya de la línea Jack, tenemos algunos personajes como esta Power Puff, tenemos después los Simpsons, también de la línea Jack, acá nuevamente la figura de los autos locos que hice en Porcelana Fría y mi perrito Rocky, esta figura de los Simpsons ha sido un escultor, que ya no se dedica más a hacerlas ni a venderlas, desapareció el tipo, quedó borrado en la historia, así que bueno, y estas son las que hice yo en Porcelana Fría, que bueno, más o menos me quedaron, después acá abajo tengo los cómics de los Transformers, atrás, acá atrás tengo el álbum de figuritas completo de He-Man, acá encontré un comi chiquitito de los muñecos de He-Man, todavía está bueno, la verdad que lindo recuerdo, acá atrás tengo este comi que compré del universo de Seversus Maastros del Universe, que la verdad que el comi está bastante bueno, después acá abajo tengo algunos cartuchos de Siga Genesis, acá unas cartas de Sailor Moon, bueno, los discos de Spasta, que tengo varios, CD de Jay Bunny, la colección completa, cartuchas de Super Nintendo, bueno, a rulete hay, tanto de Famicom como los americanos, estas figuras de madera de Pac-Man y Sonic, acá más cartuchas de Super Nintendo, una flotilla, flotilla de Super Nintendo, hay unos juegos ahí de la Nintendo 64, acá vamos evolucionando, acá tengo el Smash Bros. de Switch, que la máquina todavía no la tengo, pero el juego en su momento estaba más o menos en un precio razonable y lo comprante de que suba a las nubes. ¡Gracias! ¡Gracias!